El libro de Bertrand Russell La conquista de la felicidad cuya primera edición en español fue en 1937 voy a leeros el prólogo y algo del comienzo Este libro no se escribe para los cultos ni para quienes creen que no deben hablar sino de problemas prácticos En las páginas que siguen no se encontrará profunda filosofía ni concienzuda erudición Mi propósito es hacer algunas observaciones que me parecen inspiradas por el sentido común Todo el mérito que atribuyo a las recetas que ofrezco al lector consiste en que están confirmadas por mi propia observación y experiencia y en que han aumentado mi propia felicidad siempre que he procedido de acuerdo con ellas Por tanto, me atrevo a esperar que algunos de los muchos hombres y mujeres que son desgraciados sin quererlo encuentren su situación diagnosticada y sugerido el método de escape He escrito este libro en la creencia de que mucha gente desgraciada puede ser feliz mediante un esfuerzo hábilmente dirigido Primera parte Las causas de la desgracia Capítulo 1 ¿Por qué es desgraciada la gente? Los animales son felices siempre que tienen salud y comida suficiente Parece que a los seres humanos les debiera ocurrir lo propio Pero en el mundo moderno no es así Por lo menos en la mayor parte de los casos Quien sea desgraciado estará dispuesto a admitir que no constituye un caso excepcional Quien sea feliz pregúntese cuántos amigos suyos lo son Y después de pasar revista a sus amigos estudie el arte de leer las expresiones de sus caras Tome nota de los humores de quienes encuentra en el curso de un día corriente En todas las caras que me encuentro veo huellas de fraqueza y de dolor Dice Blake Varía la calidad pero la desgracia se nos presenta en todas partes Trasladémonos a Nueva York la más típicamente moderna de las grandes ciudades Situémonos en una calle concurrida durante las horas de trabajo o en una avenida principal cuando termina la semana o en un baile al atardecer Despojémonos de nuestro propio yo y dejemos que personas extrañas tomen posesión de nosotros una tras otra Notaremos que cada una tiene su preocupación En la muchedumbre a las horas de trabajo veremos ansiedad concentración excesiva dispepsia falta de interés en lo que no sea lucha incapacidad de divertirse inconsciencia inconsciencia de las personas que les rodea En una carretera de importancia veremos un fin de semana hombres y mujeres de buena posición y algunos muy ricos todos decididos a divertirse La marcha tiene que ser uniforme a la del coche más lento en aquella procesión Es imposible ver la carretera llena de coches ni el paisaje pues el mirar a los lados puede ocasionar un accidente todos los automovilistas están obsesionados por el deseo de pasar a los otros coches cosa imposible a causa de su número Y si no tiene esta preocupación lo cual suele ocurrir a los que no conducen un aburrimiento enorme se apodera de ellos reflejándose en las caras su fastidio Alguna vez aparece un coche cargado de negros que efectivamente se divierten pero que producen indignación por su conducta excéntrica y que acaban y que acaban en manos de la policía por cualquier accidente es ilegal divertirse en un día de fiesta o si no observemos a las gentes en una reunión divertida todos van decididos a divertirse con la misma decisión con que uno se resigna a no desesperarse en la sala de espera de un dentista como se dice que la bebida y las caricias son las puertas de la alegría la gente se embriaga inmediatamente y procura no darse cuenta de lo mucho que le molestan sus compañeros cuando han bebido más de la cuenta los hombres comienzan a llorar y a lamentarse de lo indignos que son moralmente del cariño de sus madres todo lo que consiguen con el alcohol es librarse de la sensación del pecado cosa que la razón consigue en momentos más lúcidos las razones de estas distintas clases de desgracia se hallan en parte en el sistema social y en parte en la psicología individual que es naturalmente en una proporción considerable un producto del sistema social antes de ahora he escrito acerca de las transformaciones que son necesarias en el sistema social para promover la felicidad no es mi propósito hablar en este libro de la abolición de la guerra de la explotación económica de la educación en el miedo y en la crueldad es una necesidad vital de nuestra civilización descubrir un sistema que evite las guerras pero no hay posibilidad de tal sistema mientras los hombres sean tan desgraciados que el exterminio mutuo les parezca menos horrendo que el soportal constantemente la luz del día es necesario impedir la perpetuación de la pobreza y hacer que los beneficios de la producción maquinista vayan en gran parte a quienes más lo necesitan pero ¿de qué sirve que todos sean ricos si hasta los ricos son desgraciados? La educación en la crueldad y en el miedo es mala pero es la única que puede darse por quienes son esclavos de esas pasiones y esto nos lleva al problema individual ¿qué puede hacer hoy un hombre o una mujer en medio de nuestra sociedad nostálgica para conseguir la felicidad? al discutir este problema me fijaré tan solo en las personas que no están sujetas a una extrema miseria supondré que tiene los ingresos suficientes para procurarse casa y comida y la salud necesaria para dedicarse a todas las actividades corporales corrientes no tendré en cuenta las grandes catástrofes como la pérdida de un hijo o las calamidades públicas hay mucho y muy importante que decir acerca de esto pero pertenece a un orden de cosas distinto al que ahora me interesa mi propósito es sugerir una cura para la infelicidad corriente actual de que sufre la mayor parte de la gente en los países civilizados y que es tanto más insufrible cuanto que por no obedecer a causa externa manifiesta se presenta como inevitable yo creo que esta infelicidad es debida en gran parte a ideas erróneas a una ética y a unos hábitos de vida equivocados que conducen a la destrucción del impulso del deseo natural de cosas posibles de las que depende en definitiva toda la felicidad de hombres y animales son cuestiones que están dentro de las posibilidades individuales y yo me propongo sugerir los cambios mediante los cuales puede conseguirse la felicidad supuesta una posición económica corriente de las 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 Gracias.